Nosotros tenemos un propósito muy claro, que es abastecer a los centros de hemoterapia, siendo que nuestros pacientes son quienes también bajan la cantidad de sangre en los bancos. Entonces nosotros, como personas comprometidas por el bien común, entendíamos que esto no podía pasar, porque veíamos que cada paciente se llevaba mucha cantidad. Empezamos a trabajar con esto de pedir ayuda a los centros, y ambos han respondido, el regional, la Fundación Hemocentro, y bueno, hoy estamos trabajando junto con la gente de la Fundación Hemocentro Marte Plata, que nos apoyan todos los meses con una colecta para los nenes oncológicos del materno infantil. ¿Todos los meses Pequeños Guerreros hace colecta de sangre acá? Todos los meses, y empezamos a trabajar sobre la donación habitual, que es reimportante, porque lo que hace es ya tener una sangre segura, un donante que ya entra, que ya es captado, que ya conoce el circuito, se hace ágil, y es un trabajo mucho más tranquilo para todos, para el equipo de técnicos, para los administrativos, para los voluntarios. Habló de los pacientes, ¿qué es Pequeños Guerreros y cómo trabaja? Pequeños Guerreros era un voluntariado, nos convertimos en una ONG, porque empezó a trabajar un equipo interdisciplinario, tenemos personería jurídica, 15 años vamos a cumplir en octubre, y lo que hace es asistir y contener pacientes oncológicos menores de edad que son asistidos en el materno infantil. Labor fundamental, acompañar a esos chicos y a esas familias. Es mejorarles su calidad de vida dentro de las posibilidades que tiene una ONG, trabajando en conjunto con el Estado, no poniéndonos en contra, sino brindándoles a la familia, redirigiéndolos también con las herramientas que tiene el Estado, y todo lo que hace la ONG que trabaja con el privado, y todas las derivaciones a los estamentos municipales, provinciales o nacionales, que vaya requiriendo cada familia. ¿La gente, el público en general, puede colaborar con ustedes? Todo el público tendría que tener la obligación de colaborar, somos empáticos y nacemos solidarios porque es parte de nuestra supervivencia, pero a veces dormimos esa parte empática, la tenemos que despertar, generalmente se despierta en un caso de algún cataclismo, o en la playa cuando se pierde un nene todos aplaudimos, todos gritamos cuando alguien se está ahogando, porque lo tenemos incorporado. De ese mismo sentir tenemos que hacerlo con las cosas solidarias. No podemos sentirnos empáticos cuando nos pasa algo, porque es un signo muy egoísta. Sí, yo vengo porque... No, uno tiene que hacerlo antes, y es muy sanador para el alma, porque la devolución que hay, o el momento que vos estás actuando, ya te estás curando. Es una cuestión como cadena de favores, ¿no es cierto? Cuando vos das, el alma se siente mucho placer. ¿Dónde encontramos a Pequeños Guerreros para poder colaborar? Bien, en las redes sociales, arroba Peques Guerreros, nos encuentran en Instagram, en Facebook, tenemos una página que es www.peques.org, ahí tienen toda la información, todos los teléfonos, los horarios, las direcciones de la sede, y las fotos de los chicos, las actividades lindas que llevamos adelante todo el año.